Hola comunidad de YouTube y nos encontramos con un nuevo video de jardinería para el canal Bueno chicos, el día de hoy voy a trasplantar los cactus que nos quedaron pendientes que dije que quería hacer como un arreglito por acá tengo la materia que vamos a estar utilizando que es esta de barrito también quiero colocar aquí alguna plantica en la materia pues que nos llegó del intercambio ella me la envió de obsequio, miren que bonito entonces estuve preguntando que quedaba mejor, que si una roseta, una planta colgante entonces me dijeron que un cactus ya sea colgante o ya sea globular de estos que son esféricos entonces yo creo que ganó el cactus esférico para colocar acá y poder ocupar esta linda y hermosa materia así que vamos a jardinear bueno chicos vamos a iniciar con la materia del minino por acá está, mirenla es súper bonito, bueno los cactus ya llevan varios días incluso ahorita me toca incluso regalos porque allá hay unos bastante deshidratados entonces no sé cuál colocar ahí chicos en la materia del minino yo creo que vamos a elegir este de acá está súper bonito, miren voy a quitar acá estos pelitos que tienen que es como el algodoncito donde venía envueltos entonces miren que bella matera entonces por acá tengo el sustrato miren, tengo mallita vamos a ir a, vamos a colocar la mallita y vamos con un pincelito, un palito a tenerla presionada mientras llenamos la materita estas materitas muy bonitas es la primera que tengo así como forma de gatito de algún animalito tengo un elefante un elefántico y esta entonces ustedes que dicen van a quedar bonitas si o no o que otro cactus hubiera elegido o si hubieran elegido alguna sucu vamos a ver en los comentarios todo eso que ustedes ya saben que a mí me gusta leerlos bastante miren que bonita quedó bueno chicos tengo esta brochita que venía en el kit donde viene toda esa palita y eso que es para precisamente esto miren cuando uno trasplanta eso que se ensucian las materitas pues con esto las limpiamos es muy útil la verdad bueno entonces ahora si como paso final vamos a decorar con piedrita me quedo super bonita si me gusto como quedo este cactus creo que lo tengo es muy parecido a uno que tengo creo que si es el mismo y crece lento chicos entonces pues acá va a quedar un tiempo hasta que lo trasplante próximamente pero me gusto bastante como quedó miren ahora si sigamos con los demás cactus eh chicos estaba mirando a ver que tenía por ahí de decoraciones ya saben que me gusta utilizar mucho este tipo de piedritas y eso pero tengo pocas tengo esas poquitas las otras ya son muy grandes a mí me toca como ir a algún sitio a conseguir piedritas bueno encontré esta raízita bueno esta raíz no este pedazo de tronco que es pino eh no sé me gustó me gustó como colocarlo como si hubiera sido alguna vez un cactus enorme que se secó algo por el estilo entonces pienso que se va a ver muy bonito miren ese besito esa abertura que tiene vamos a quitar esto para que no esté sonando eso tan feo ahí entonces miren me gusta mucho como se ve si entonces vamos a estar utilizando este de acá voy a traer mis pinzas porque no no me quiero chuzar mucho los dedos hoy bueno entonces vamos a comenzar con miren esta belleza voy a intentar quitarle tiene cochinilla chicos miren mirenla mirenla por ahí tengo insecticida preparada entonces ahorita una vez terminemos vamos como a a fumigarlas muy bien bueno esta va a ir a este lado estas las agujitas hay que tener mucho cuidado con las espinas porque al ser tan pequeñitas duele duele bastante y también nos envió pues la blanquita entonces esta a este lado miren al final cuando coloquemos como la gravilla nos va a quedar mucho más firme los esquejes entonces no nos importa ahorita que quedan ahí como un poquito sueltos pero si bregará enterralos bien tenemos esta otra miren se los quiero detallar muy bien que está bella esta la podemos colocar aquí en la patita esto así bueno chicos siempre que salgo a grabar se pone a hacer un solazo pero bueno esto nos ayuda a la iluminación bueno entonces miren aquí quiero colocar ay miren este precioso chicos tiene un color morado miren precioso me encanta quiero colocar este a este lado siempre siempre que hagamos un arreglo de cactus toca ver que entre cactus y cactus haya una distancia prudente porque ellos mismos se lastiman pues con las espinitas y puede entrar humedad algún hongo o algo por el estilo y pues no los pueden dañar chicos esta piedra tan bonita bueno miren la piedrita miren cuando la mojo como cambia si ven esta preciosa cuando se secan pues se ven opacas pero cuando 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 se mojan quedan bien bellas vamos a ponerla ahí vamos a seguir este si o si es que ahorita debo regar porque este esta super deshidratadito entonces toca ya darle un riego que comienza a hidratarse por las raícitas que tiene este esta bello chicos miren este es de los que no chusan o sea las espinitas tu le puedes hacer así y no chusa para nada apenas miren yo dije que poquitos cactus y no o sea realmente estamos apenas miren este este yo lo tengo yo le digo que cactus oruga porque por eso se parece un gusanito una oruguita dos oruguitas vamos a coger bien las raíces y las vamos a enterrar me gustaría tener como un animalito para que salga acá voy a ver que consigo ahorita bueno chicos conseguí un animalito una decoración pero eso lo vamos a dejar para lo último para colocarla ya al final parecido retiramos esta hierbita que estos no cogen a veces me toca apretarlas acá para que cojan miren si ve ay este cactus está muy lindo miren es un despeinadito le digo yo este no quiero recargar mucho aquí porque acá es como como por donde él saldría a cazar sus presas vamos a ponerlo aquí y nos queda uno apenas chicos este también ahí miren y trae florecitas y todo miren ay huepucha y chusa fuerte bueno por acá le deben salir las raíces entonces lo voy a colocar por aquí es bueno chicos ahora sí voy a decorar con gravilla y les voy a mostrar la figurita que conseguí yo la tenía decorando una matera y esas plantas les digo como nevato eso y yo la había echado en la caneca para lavarla y seguro la boté por ahí no me acordé de la figurita hasta que quedé moví la caneca y salió por ahí bueno chicos vamos a limpiar a quitar las piedritas que hayan quedado en las espinas de los cactus con cuidadito sin irlo a lastimar mucho si no se las dejamos ahí ya cuando uno comienza a regalo y eso se van a caer ya ya hace falta como piedrita entonces mira por acá tengo algunas que sobresalgan estas que se vea bien bonito que se vea precioso si definitivamente nos quedó muy bonito si necesitamos no o sea un poquito de creatividad no necesitamos que plantas así muy exóticas ni nada para crear algo muy bonito bueno ahora si la sorpresita es este miren es un leoncito pero bueno va a ser como un gatito de monte un gatito salvaje y bueno él vive debajo de este tronquito miren para decir eso tenía otro que era pues la mamá si en algún momento lo vuelvo a encontrar por ahí entonces lo estaré añadiendo acá pues para que sea mamá e hijito por el momento queda solito pues como un gatito montés montés y esto es como un desierto un gatito de desierto ya bueno chicos así quedó esta es la mamá leona hay que encontrar la figurita pues para ponerla acá pero me encantó me encantó esta materita pues como quedó con su cactus preciosa preciosa y pues el arreglo que ni se diga también me encantó me gustó mucho pues el arbolito que asemeja pues la cuevita pues de este gatito gatito salvaje me pareció muy bonito miren se ve muy tierno allá y bueno ese tronco también le dio un toque muy bonito así quedó por detrás allá se alcanza a ver el leoncito el tigrito de desierto quedó precioso chicos miren que dicen ustedes quedó o no quedó lindo bueno chicos qué tal les pareció el nuevo arreglito para la colección está precioso algo que me gusta mucho de este tipo de arreglos en especial con cactus es que duran bastante ya que los cactus pues son de lento crecimiento no todos pero si se demoran un poco más más en crecer que las suculentas por ejemplo este que tengo acá ya las suculentas se ven frondositas en un par de meses me imagino que ya me toca comenzar a esquejear y eso entonces también es chévere porque uno como que se divierte dándole también forma pero no este me fascinó algo que quiero hacer es comenzar a conseguir muchos muchas figuritas de estas pequeñitas así en especial como de animalitos y eso para hacer terrarios para hacer así arreglitos y poner a la venta quiero sacar un puestico por acá a futuro yo sé que estos terrarios así se venden porque es que quedan muy bonitos miren chicos entonces es algo que quiero hacer por acá no consigo así figuritas muy pequeñas las que se consiguen pues son figuras ya así grandes que también se pueden utilizar pero obviamente ya con planticas como más grandes y eso para que resalten pues bueno así el terrario y así quedó pues la materita con el cactus quedó preciosa me encantó miren acá se va a demorar un tiempo en crecer porque este cactus es de lento crecimiento y bueno chicos hasta acá el videito el día de hoy espero te haya gustado recuerda regalarme tu like comentar suscribirte activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos nos estaremos viendo en un próximo videito recuerda que en la descripción de este video te estaré dejando todas mis redes sociales instagram facebook mi canal de youtube de blogs mi instagram personal y mi grupo que tenemos en facebook para que vayan y puedan postear sus arreglos todo lo relacionado con jardinería bienvenido en ese grupo si tú estás comenzando tienes videito y eso los puedes publicar por allá entonces por allá te estaré mirando a ver que publicas espero tus arreglos de cactus este no le tenía mucha fe pero miren quedó parecido eso chicos entonces perdonen ahí que se me traba la lengua a veces entonces nada chicos hasta un próximo videito chao se me cuidan